El Aula de Pensamiento Cubano y Latinoamericano Quiero comentarles que el Aula de Pensamiento Cubano y Latinoamericano es un nuevo espacio, un espacio académico que inaugura la Casa de la Nacionalidad Cubana, cuyo propósito esencial es el de propiciar el debate sobre temas medulares del pensamiento cubano en las diferentes etapas del desarrollo de la nacionalidad y de la nación cubana. Precisamente a partir de la implementación de esta nueva cátedra, pues la Casa de la Nacionalidad ha convocado a realizar mensualmente acciones que promuevan entre especialistas, docentes y la población interesada sobre el conocimiento y el pensamiento cubano y latinoamericano. Por ello, mañana día 26, el Aula de Pensamiento Cubano y Latinoamericano de la Casa de la Nacionalidad Cubana estará desarrollando a partir de las 9 de la mañana la conferencia titulada ¿Cómo se construyó el liderazgo hegemónico de Fidel Castro en la Revolución Cubana? A cargo del conferencista doctor en ciencias Reinaldo Suárez Pérez, profesor titular de la Universidad de Oriente. Reitero, Casa de la Nacionalidad, mañana 9 de la mañana. Ya estoy recibiendo a Manuel Enrique Espinosa, jefe del Departamento de Servicios Docentes de la Dirección Provincial de Educación. Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. Bueno, a propósito del tercer aniversario del fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana, desde la Dirección de Educación hay también un importante programa de actividades organizado. Sí, así mismo es. Nosotros decirles que la Dirección Municipal de Educación en este tercer aniversario ha organizado un taller importante en todas las instituciones educativas donde vamos a estar debatiendo y conociendo la vida y obra de nuestro líder indiscutible de la Revolución Cubana. Nosotros, a partir de las 7 y 50 de la mañana del propio día de hoy, 25, empezamos con la Guardia de Honor, que estaba montada en todas las instituciones educativas, con énfasis en la Escuela Primaria Roberto Peredo Ley, que fue la sede central de esta actividad. Y, posteriormente, a las 8 y 30 de la mañana, estuvimos en la Escuela Especial Félix Varela con el acto municipal que dio inicio a nuestra jornada. Hoy, también a las 2 de la tarde, estará el intercambio de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana con los estudiantes de la 30 aniversario. Y, así, hay un grupo de actividades que estará moviéndose durante toda la jornada que hemos querido titularle Fidel entre nosotros. Decirles, además, que la enseñanza técnica profesional estará el día de mañana en el CEDIC, situado en calle Martí, número 41, con la exposición de todos los trabajos que, como legado de nuestro Comandante en Jefe, dejó para las nuevas generaciones y para enaltecer la figura de Fidel. Hay un grupo de tareas y actividades que se van a estar desarrollando durante toda la jornada, porque es una jornada que se extiende hasta el próximo día 2, y que nosotros hemos querido, también, dar a conocer y divulgar algunas de estas actividades. La Escuela Especial Félix Varela estará yendo hasta la tanqueta del municipio de Guisa, en recorrido, también, que se va a estar desarrollando en todas nuestras instituciones educativas, al menos las seleccionadas. Estará, también, trabajando de conjunto todas las salas de navegación nuestras de la Dirección Municipal de Educación Bayamo, con el taller y la visualización de videos y documentales sobre la vida y obra de Fidel durante todo el proceso de la jornada. Estaremos desarrollando excursiones, acampadas, caminatas, visitas a sitios y lugares históricos, con interés, también, y participación de la figura de nuestro Comandante en Jefe en nuestra provincia de Granma, para que los estudiantes también puedan conocer acerca de la labor que desarrolló, también, el líder en nuestra revolución. Estas son algunas de las actividades que ha organizado la Dirección de Educación en nuestro territorio. Digo algunas porque hay muchas más que, por supuesto, por una cuestión de tiempo, no vamos a explicar. Desearles éxito, Manuel, en cada una de estas actividades. Vamos a recibir de inmediato las buenas tardes para Emily Cordoví, quien es la comunicadora del Museo de Cera, única institución de su tipo en nuestro territorio. ¿Qué propone el museo para esta semana, Emily? Buenas tardes, Yonel. Bueno, empezamos hoy lunes. Ya sabemos que todos los cubanos estamos homenajeando hoy a nuestro querido líder histórico, Fidel Castro Ruz. Así que, desde nuestro museo, la especialista Gisela Torres se dirigió al SIDMA, donde se proyectaron diferentes audiovisuales relacionados con la vida de Fidel. Quiero hacer también una acotación sobre nuestro horario, ya que sabemos que estamos en contingencia energética y el museo está trabajando los fines de semana de 9 de la mañana a 11 de la mañana, los sábados y los domingos por el día. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Estamos cerrando el año y sabemos que en este periodo que queda hay muchas efemérides históricas hasta el venidero primero de enero. Entonces, se están realizando varios recorridos, distancias, fundamentales y políticas, por lo que el museo se le está extendiendo el horario hasta las 12 del día. Es decir que no todos los fines de semana estaremos trabajando hasta las 11 de la mañana, sino que habrá fines de semana que estaremos trabajando hasta las 12 del día para que el público pueda llegar hasta el museo. Qué bueno. Gracias, Emily, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.